Gracias por continuar con nosotros. Ahora los invito a que nos acompañen en nuestra siguiente sección, Reduce. 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 ¡Suscríbete! Cada año el EcoFest nos invita a ser más verdes, mostrándonos que las ganas son el motor más fuerte para lograr un cambio. Gracias por acompañarnos una semana más y preocuparte con nosotros por el medio ambiente. Te vemos la próxima aquí en Al Otro Lado del Roble. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!